¿Qué pasa con el noviembre? La lluvia de todo el año, pero esta es una realidad de hoy, nosotros le comentamos los precios de la zona y también una nota de interés que refleja una realidad. Baloncio Regi, dicen que anduvimos bien, pero hay que andar bien a fin de año, ¿no? Esperemos que sí, que terminemos bien, para levantar las iras conscientes de que hemos cumplido con todos. Bueno, acá tenemos que agradecer a este Mercedes, como siempre, fantástico el remate. Pero hay que seguir adelante, paso a los libres. Paso a los libres, el 14. El remate de mañana diferido por lluvia para el 18 con 1.200 cabezas, 200 vaquillonas de llavito, preñadas. Y nos vamos con 5.000 cabezas a Rosgan, que es bastante hacienda para lo que teníamos. No te olvides que venimos de un remate de casi 3.000 cabezas en La Paz, y con todo esto lo anunciado, vamos a andar cerca de las 10.000 cabezas. Para nosotros, muy conformes, muy contentos de cerrar un año fantástico. Mi hijo está viajando de Buenos Aires a Curzú, hemos terminado de vender un campo importante. Así que todo hace al quehacer de Regi y Compañía. Esperamos vernos y levantar la copa juntos. Ya te vamos a pisar la fecha de remate de Curzú y la fiesta de Curzú. Gracias y hasta siempre. Los precios siempre fueron buenos. Sí, muy razonables, muy razonables. Muy razonables. Hay que decir feliz año nada más. A Mercedes, que seguramente este es el último remate acá, a todos los productores, muchísimas gracias por las atenciones, muchísimas gracias a todos los amigos. Realmente resulta exultante todo lo realizado acá, por el apoyo de los amigos, de la sociedad rural, de todo, de todo. Así que muchas gracias y a ustedes con más razón. Muchas gracias. Sí, la placa de los precios de Corrientes, Centro Sur de Corrientes, reflejan los siguientes valores. Considerando que los plazos son los que definen a veces valores, que son un poco tentadores. Pero en definitiva, son plazos. Los plazos corrientes están entre los 20 y 30 días. Los valores son los siguientes. Novillitos de 9 a 10,50. Vaquillitas de 9 a 10 pesos. Terneros entre 11 y 12,50. Terneras entre 10,50. 11,50. La vaca peña usada, 3,200, 3,800. Y la vaca con cría, 1,600, 1,900 pesos. Son los precios de Corrientes, Centro Sur de Corrientes. Amigos del Canal Rural, muchas gracias. Adelante ustedes en el estudio. Adelante. 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 Adelante.